You love me, and so how am I ever to know you always tell me Que estás, quizás, quizás Que si vas a los días y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo So if you really love me, and so how am I ever to know you always tell me Que estás, quizás, quizás So if you really love me, and so how am I ever to know you always tell me 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 you always tell me